Durante el acto de cierre de la 39 legislatura del Parlamento, el presidente de este Poder del Estado mencionó en su intervención algunas reformas que se aprobaron este año, entre ellas la reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y la Ley 582, Ley General de Educación. El funcionario justificó las modificaciones a dichas normativas, argumentando que eran necesarias para la modernización de la educación superior en el país. ¿Qué hicimos? Fortalecer una organización y una gestión y un funcionamiento de las universidades y de la gestión superior en correspondencia con los tiempos actuales y en correspondencia con la experiencia. ¿Acaso no tuvimos una enorme escuela de lo que pasó en el 2018? Entonces comenzamos a ordenar las cosas. Y si alguien quiere ponerle un nombre bonito de esos atractivos para estos tiempos, es la modernización de la educación superior. La enmienda aprobada el pasado 30 de noviembre a la Ley 582 con el voto favorable de los 91 diputados cambió el modelo de gestión de la educación superior en Nicaragua al facultar al Consejo Nacional de Universidad de CNU como entidad estatal para regular a las instituciones de educación superior y establece nuevos criterios para la elección del presidente del CNU, pues ahora tiene que ser nombrado por el presidente de la República. Porque el esquema que existía es que todas las autoridades eran electas y claro, al elegir esa elección entonces todo el mundo quería estar en eso. Eso se acabó, ya los compañeros lo aceptaron correcto, lo vieron bien, ya no se estaba haciendo así. El comandante lo aprobó claramente, es decir, aquí para ser presidente del CNU, como que si fuera un ministerio de educación superior, tiene que ser nombrado por el presidente de la República. Al acto de clausura de la gestión parlamentaria de este año, asistieron varios funcionarios públicos de distintos poderes del Estado.